por otro lado también quería comentarles algunos asuntos técnicos esta sesión como les decía en el correo va a tener traducción simultánea entonces ustedes tienen un botón en la barra de abajo en la que tienen como un simbolito de un mundo ahí pueden escoger el canal en el que van a van a escuchar la charla la idea es que pongan el idioma español para que queden como más cómodos y así podamos entendernos y otra recomendación que quería hacerles es que tuvieran mucho cuidado con sus micrófonos porque así como tenemos la traducción simultánea pues este es un proceso un poco delicado y necesita de mucho silencio y mucha concentración de parte de nuestra traductora que es Alexandra Belle que le quisiera agradecer mucho por ayudarnos con este asunto y bueno también quería pedirles que en caso de que no hayan podido crear su usuario o hacer la encuesta de entrada se las dejo por acá porque es importante que nos den estas dos informaciones para poder hacer el registro de la asistencia entonces bueno eso ya es como cerrando un poco la parte logística y bueno entonces me va a permitir ahora sí darles una calurosa bienvenida y agradecerles mucho por haberse interesado en este seminario a ustedes que son nuestros participantes y también al programa de fortalecimiento de museos y a la Fundación Wikimedia por hacer esto posible y por ayudarnos también en la construcción de todo el seminario creemos que esta gran acogida también es muy disiente de lo que pasa dentro del contexto de los museos y las instituciones culturales en Colombia entonces pues quería agradecerles mucho y bueno pues esta es nuestra primera sesión del seminario de abrir la cultura y el patrimonio esta sesión nos va a acompañar Giovanna Fontanelle con el tema de Wikimedista en Residencia y bueno Giovanna es actualmente oficial del equipo de cultura y patrimonio de la Wikimedia Foundation que está basada en San Francisco Estados Unidos ella se conecta desde Brasil y desde este puesto Giovanna se dedica a consolidar alianzas con instituciones culturales como bibliotecas archivos museos y entre otras para el área latinoamericana para nuestra región también ha sido parte del grupo de usuarios Wikimovimento Brasil donde fungió como project manager también ha sido Wikimedista desde el 2016 tiene mucha experiencia en este campo y ha hecho grandes contribuciones a la Wikipedia a Wikimedia Commons y a Wikidata todas estas basadas en colecciones de distintas instituciones culturales en Brasil Giovanna es periodista historiadora educadora y educadora interesada en el arte y la literatura inglesa y muchísimos otros temas que tienen que ver con el ámbito de las instituciones culturales y bueno la trayectoria de Giovanna en el ecosistema como pueden ver es muy amplia y está muy relacionada con la figura del Wikimedista en residencia a través de la cual se vincula a distintas instituciones como el Centro de Investigación Innovación y Divulgación Neuromat o el Museo de Ipiranga entonces bueno bienvenida Giovanna muchísimas gracias por aceptar esta invitación y entonces te dejo el micrófono a ti y a Alexandra les recuerdo mantener el micrófono silenciado es muy importante que tengan esto muy en cuenta porque nos va a permitir como les digo entendernos lo mejor posible y bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Paula muchas gracias Paula y a todos me gustaría agradecer la invitación para que pudiéramos abrir esta serie de seminarios y webinarios es un tema que me encanta presentar entonces estoy muy contenta por participar de este primer encuentro también quiero agradecer Mónica y también a Colombia Mundial por este evento y por esta sociedad y yo creo que podemos empezar ¿cierto? voy a compartir mi pantalla voy a presentar esta presentación tiene muchas diapositivas pero creo que voy a pasar por ellos de manera rápida porque algunos temas son un poco más rápidos después vamos a hacer una actividad donde vamos a dividirnos en algunos grupos tal vez en cinco grupos por la cantidad de personas bueno vamos a compartir la pantalla un minuto ya pueden ver mi pantalla pueden ver mis notas o solamente las diapositivas estamos viendo tus notas sí sí podemos ver tus notas ahora está solo las notas ahora pueden ver solamente mis notas o presentación no está en la presentación yo creo que está bien bueno esta primera presentación será sobre el top de quien está haciendo residencia como Paula dijo yo soy Giovanna Fontenelle fui Wikimedista en residencia así empecé actuando en los proyectos de Wikimedia en realidad yo empecé editando las Wikipedias en un programa de educación mientras me graduaba en periodismo me gustó mucho las actividades y después ingresé a Wikimedista en residencia en el laboratorio NeuroPatch y también en el museo de Ipiranga que es uno de los principales museos de historia de Brasil y América Latina esta presentación va a hablar un poco de qué es esta posición y el tipo de actividad que estas personas hacen en las instituciones de patrimonio y cultura después vamos a hacer la actividad bueno ya que este es el primer seminario entonces yo quise hacer una pequeña presentación para contextualizar el tema todos aquí ya conocen Wikipedia ¿cierto? ella hace parte de Wikimedia y uno de los más famosos entre varios otros proyectos yo trabajo para la fundación Wikimedia que es algo sin fines de lucro que es responsable por mantener todos esos proyectos y son construidos por voluntarios aquí también tenemos el logotipo de varios proyectos también tenemos Wikidata que este símbolo más abajito como un código que quiere después tenemos una plataforma de transcripción de documentos y también Wikimedia que es una plataforma de imágenes imágenes y archivos multimedia más que todo de imágenes estos proyectos todos estos pero yo cité los cuatro porque son los más importantes para las instituciones de cultura y patrimonio pero no es solamente de voluntarios ok que vive Wikimedia es el principal y mejor poder claro pero también lo importante es su alcance es una de las páginas más acesadas en el mundo con muchos dispositivos en el mes en agosto de 2023 tuvimos más de 25 billones de visualizaciones siendo que 4 billones en Estados Unidos pero me gustaría que tuvieran mucha atención aquí abajito en la pantalla donde pueden ver la parte de solicitación de medias que solamente en el mes pasado fueron más de 33 billones de solicitaciones esta es una información importante porque muestra las interacciones de archivos de media imágenes y documentos y también nos muestra el alcance que estas imágenes y estos archivos de media tienen cuando están aquí en estas plataformas considerando el último año son dos trillones de clics de clics en imágenes y como comenté antes esta media es bien de multimedia como conocido como Wikimedia como y donde es usado en más de 300 idiomas que tenemos en los proyectos también es referencia cuando hablamos de plataformas que posuen imágenes de licencias abiertas que son las que pueden se usar de manera libre en algunos casos usted tiene apenas que escribir renombrar la persona que creó esta imagen entonces ustedes pueden usar estas imágenes con varios objetivos incluso y menos financiero entonces son casos abiertos y estas otras imágenes con frecuencia aparecen en investigaciones de Wikimedia Commons por ejemplo pueden ver esta pintura de Van Gogh aparece aquí la propia pintura pero también hay otras versiones de ella y también otras mezclas con esta misma imagen y me gustaría de dar otro ejemplo de la obra de Vincent Van Gogh que es esta obra del campo de trigo y ella es un dominio público hace mucho y es una obra que puede hacer mucho con ella dentro de los proyectos de Wikimedia entonces cuando abrimos esta imagen aquí esta es la sesión de la página del archivo donde pueden verse todos los detalles de la obra el fotógrafo las otras versiones perdón la colección el año la técnica usada sus dimensiones la ubicación donde está esta obra de manera física ahí pueden encontrar muchas informaciones y estas informaciones salen en la página que hablé al principio que es la Wikidata donde tiene un código que es un banco de datos de colaboración donde reúne todas estas informaciones en esta misma página de la imagen podemos ver también la licencia de la obra porque aquí es un dominio público cualquier persona puede hacer lo que quiera con esta imagen aquí también tenemos el histórico del archivo esto es muy importante dentro de los proyectos Wikimedia porque podemos ver aquí las versiones por ejemplo originalmente ella fue carregada en 2005 la primera vez y otras versiones la última 2013 después podemos ver los usos de los archivos en otros mix también aquí tenemos desde Wikipedia de inglés en árabe también y muchos otros idiomas y eso es apenas una parte el listado es muy largo aquí no puse el valor más son muchas decenas de idiomas distintos y proyectos de Wikimedia distintos donde aparece esta obra y al final de esta página podemos ver las categorías si usted clica pulsar en la categoría donde está esta pintura van a encontrar todas las versiones en Wikimedia en la parte de abajo de la pantalla van a encontrar más categorías es una red internacional que hace con que que las personas no tengan apenas acceso a las páginas relacionadas pero también pueden navegar dentro de todas estas informaciones aquí ya no es utilizando el ejemplo de Van Gogh pero es un briefing para que podamos entender que toda esta información está en esta página cuando ingresamos en un archivo de MediaComics al lado de la ventana de informaciones de archivo va a abrir una otra ventana con datos estructurados y el objetivo de eso es identificar de manera estructurada los ítems visibles de archivo de medias ¿qué quiero decir con eso? las informaciones los datos sobre todo eso de este museo de esta institución o biblioteca van a ser insertados aquí para que estas imágenes después puedan ser mucho más fácilmente ubicadas pueden ser investigadas y también traducidas es muy interesante este punto para que podamos navegar e ingresar en todos estos dados que es este internet del día aquí también tenemos una imagen que está añadida a Wikidata no vamos a ingresar mucho en este tema hoy para que tengan apenas una idea otro ejemplo aquí es de cómo la imagen puede ser puesta dentro de un archivo de Wikipedia esto es importante porque las imágenes que a partir de esta conexión de datos estructurados estas imágenes son encontradas fácilmente dentro de no solamente en Wikipedia y también pueden ser utilizadas usadas en la internet en general y así muestran también aquí páginas por ejemplo aquí tenemos Wikipedia en español que habla sobre el amor aquí a la derecha tenemos la imagen de una pintura y también de un objeto en el Museo de Antropología de México y también tenemos una página sobre juegos en español con una pintura de Paul Cezanne esto todo es muy importante porque percebimos hace algunos años algunos archivos de Wikipedia en una específica semana de 2020 más o menos un tercio más o menos 8000 archivos que fueron escogidos de una manera al azar estas imágenes venían de instituciones de cultura y patrimonio y estas instituciones traen muchas imágenes que son de alta cualidad para ser usadas en los proyectos de Wikimedia sobre todo en Wikipedia y estos asociados culturales también usan eso para ilustrar las páginas como las páginas que he comentado y también con una variación muy grande de archivos como bibliografías biografías archivos históricos y mucho más entonces podemos es muy amplio para lo que necesitamos entonces también es muy importante para los proyectos de Wikimedia principalmente para la cultura yo hablé todo eso les expliqué todo eso pero cómo pasa eso y por qué es importante para este primer encuentro lo que pasa es que estos proyectos con instituciones de patrimonio dentro de los proyectos de Wikimedia tienen un nombre son llamados de iniciativa Glam Week entonces en inglés ahí está en español casi no funciona eso generalmente en español nosotros tenemos como galerías porque en América Latina en Latinoamérica perdón galerías tienen un sentido distinto significa algo distinto entonces llamamos un centro de bancos bibliotecas museos y más con estas instituciones que conservan el conocimiento y la memoria de Project Wikimedia y también hay muchas de estas iniciativas alrededor del mundo y lo que los une es el objetivo común de preservar el patrimonio cultural y también compartir el conocimiento con el mundo para que este conocimiento sea alcanzado independiente de las barreras físicas y también de las distancias para que eso pase las instituciones por su lado deben tener un gran acervo intención de recibir políticas de acceso abierto estimular el desarrollo cultural emocional de su ciudad barrio país o de su continente del espacio donde están y también necesitan preservar el patrimonio y también todas sus acciones y para complementar juntamente a los proyectos de Wikimedia que podemos ofrecer de manera resumida es la idea de difusión de conocimiento o sea todo que está allí que está siendo compartido a través de estos socios con el objetivo de la difusión y de conocimiento para que este conocimiento que está guardado dentro de estos objetos de estas esculturas ítems documentos lleguen a mucho más personas también podemos ofrecer digitalización entonces más adelante vamos a hablar sobre eso y también la idea de convergencia que es conectar todo eso demostrar cómo podemos navegar dentro de esta fuente de informaciones tan compleja que es el internet y antes de todo es muy importante también saber que nosotros tenemos principios OpenGLAM es el nombre del movimiento para adoptar licencias abiertas instituciones de cultura y patrimoniales el objetivo y todo que estaba mencionando antes están adentro de la idea de OpenGLAM entonces es una pequeña parte de iniciativas de instituciones culturales que abren sus colecciones para acceso abierto yo diría que estas iniciativas son la mayor parte de la iniciativa OpenGLAM esta investigación específica que estoy mostrando aquí de OpenGLAM de los principios OpenGLAM primero que todo muestra la conciencia de OpenGLAM en varios lugares del mundo en la parte de abajo de la pantalla pueden ver que América Latina aparece con más o menos 20% de conciencia sobre lo que son realmente estos proyectos y si lo conocen y ahí están muy cerquita de América del Norte casi empatado con ahí están empatados de hecho con 19,3% y la mayoría de las personas que participaron y respondieron a esta investigación esta encuesta dijeron que estos principios de OpenGLAM estas ideas conocimiento abierto y libre para que las personas puedan acceder y también utilizar usarlos ellos dijeron que estos principios también serían muy útiles para sus memorias para las memorias de sus instituciones a pesar de la gran participación de instituciones de América del Sur y también de Latinoamérica esta otra encuesta que se llama OpenGLAM Survey apenas 4,3% de las instituciones que ya abrieron sus colecciones en un total de 1856 está en América del Sur a pesar entonces de tener una gran participación en todo eso tenemos que entender sobre de qué se trata de verdad tenemos muchas instituciones que están colaborando pero tenemos mucho más que salir para la práctica aquí vemos las distribuciones de estas instituciones en el mundo podemos ver la situación que es muy distinta entre América Latinoamérica entre el Sur y Norte global podemos ver la gran cantidad de iniciativas en América de Norte en Norte América Europa algunas aquí empezando en América del Sur muy poco pero muy poco en relación al Norte global también es muy importante pensar en eso porque la pequeña población que obtiene el acceso a Internet son muy pocos en algunas regiones entonces la parte de Internet nos ayuda a tener todo este acceso y también este encuentro con toda América del Norte otra cosa que quiero compartir con ustedes que al contribuir a los proyectos de Wikimedia estas instituciones culturales alcanzan un gran grupo global este gráfico que tienen esta diapositiva fue producido por un museo metropolitano de Artes de Nueva York para comparar las colecciones que existen dentro de sus páginas y también en los archivos de Wikipedia en varios idiomas entonces en rojo es el número de visualizaciones que reciben dentro de las páginas para el conjunto de obras en azul claro es el número de visualización en Wikipedia inglesa y azul oscuro es el número de visualizaciones en las Wikipedias considerando todos los idiomas pero no son apenas los grandes museos con marcas y nombres internacionales que alcanzan esta visibilidad a cada mes algunas centenas de archivos de imágenes que yo no estoy en si no me equivoco en torno de 60 que también ya fueron contribuidas estas 600 imágenes de este pequeño museo atrae millones de visualizaciones porque funcionan para ilustrar archivos de Wikipedia que necesitaban mucho de imágenes y son imágenes muy bien hechas insertadas dentro de estas páginas otro ejemplo de iniciativa en este caso aquí que fue compartir imágenes con mujeres como iniciativa de que llaman atracción de la historia de la mujer americana en este proyecto descubrieron cosas muy importantes como el hecho de que las imágenes más vistas de las colecciones compartidas eran de verdad de mujeres verdes con y estas eran las imágenes más importantes que habían ahí porque ellos no tenían idea de la importancia de eso dentro de la institución después aquí también tenemos UNESCO que compartió sus fotografías como patrimonio mundial voy a explicar un poco mejor esta conexión pero todos estos proyectos que estoy mostrando ahora fueron hechos por instituciones hasta ahorita con especialistas expertos en residencia y aquí también tenemos algunas otras imágenes que vinieron a través de la asociación con la UNESCO aquí imágenes del museo de anatomía veterinario es un museo muy pequeño académico de ciencias dentro de una universidad en el sur global en Brasil y adoptaron aquí la parte de el alquimista de residencia él era un voluntario porque a él encantaba practicar la actividad de fotógrafo que estaba empezando entonces él fotografó todo el acervo de la institución que no era muy grande pero se causó un gran impacto y por último no menos importantes también es importante mencionar que hay algunos concursos y campañas fotográficas de bienes culturales o patrimoniales estas campañas acontecen todos los años por varios países y también obtienen la licencia abierta para las imágenes que pueden ser utilizadas para los proyectos de Wikimedista aquí tenemos la parte de folclor Wik Flor Sur también tenemos aquí el popular Wit Love Moments que son los momentos el mayor concurso de fotografía del mundo y las personas incluso pueden ganar premios en dinero entonces si las imágenes que compartieron fueron escogidas como la mejor del año del país pueden ganar el concurso también hay algunos otros concursos y campañas en diferentes ubicaciones como Wikidata nosotros también fuimos en campaña de Ghana en África o iniciativa de Close Bahía en Brasil esa iniciativa fue hecha juntamente con los trabajos de patrimonio cultural de educación conocimiento tradicional actividades como maratón y maratonas y también representa mucho Latinoamérica lo que entendemos de la parte del sur global bueno cómo estas instituciones pueden empezar proyectos de Wikimedia y aquí llegamos al punto que es a través de un Wikimedia en residencia como he comentado todos estos ejemplos que usé hasta ahorita fueron estos proyectos fueron desarrollados con uno o dos personas que tenían este rol dentro de la institución Wikimedia en residencia Wikimedia en residencia en inglés generalmente usamos WIR para resumir este nombre también hay el Wikimedia en residencia Wikimedia en residencia entonces va a depender si la persona hace apenas trabajo con Wikipedia o Wikimedia cuando hace cualquier tipo de trabajo dentro de los proyectos que existen también es una persona que actúa como interlocutor entre la comunidad de editores plataformas de Wikimedia y alguna institución estas instituciones pueden ser culturales patrimoniales o educativas como he comentado por ejemplo las instituciones GLAM pero también pueden ser universidades centros de investigación y cualquier o cualquier espacio que tenga documentación y que comparta conocimiento proveniente de estas documentaciones pueden ser apenas imágenes datos datos e imágenes también pueden ser eventos para compartir el conocimiento de las personas que están trabajando dentro de la institución finalmente pueden ser inúmeras posibilidades aquí traje algún una diapositiva con una foto de Wikimedia en residencia alrededor del mundo a ellos les encanta trabajar unidos de colaborar uno con otro también viajan muchísimo para se encontrar para que puedan encontrarse en distintos países también ellos son muy muy efusivos y porque están en contacto con personas distintas de culturas distintas también es muy interesante para la persona de manera individual y entre las sesiones básicas de Wikimedia en residencia tenemos el compartir el conocimiento de la institución en las plataformas Wikimedia medir el impacto de la acción para la institución entonces por la parte de la institución ellos tienen algo y después ellos a partir de las plataformas realizan otras actividades y algunas de ellas son planificación estratégica para compartir todas estas medias y todos los los objetos de multimedia también edición de texto tenemos también un upload modelaje y también el uso de metadatos donde que describen y forman las colecciones de las instituciones el upload y también de las colecciones de media también para compartir todas ellas y el trabajo de planeación para que la persona ingrese y la comunidad de voluntarios que contribuyen para los proyectos de Wikimedia que son millones aquí también tenemos lo mismo las funciones de los Wikimedia en residencia y considerando también dónde están ubicados dentro de esta red aquí tenemos perdón que está en inglés pero el PDF ya estaba en inglés perdón aquí tenemos los colaboradores de la institución el arquivista bibliotecario el educador la persona que trabaja con la curadoría que ayuda el Wikimedia en residencia también tenemos los voluntarios en Wikimedia otros proyectos que también ayudan a este Wikimedia en residencia también tenemos la comunidad de personas que trabajan juntamente a los Wikimedia en residencia o también dentro de la propia comunidad que está unida a los voluntarios de Wikimedia y lo más importante lo más importante para mí que es la persona o el grupo o quien financia el Wikimedia en residencia voy a comentar esto más adelante a veces puede ser la institución a través de una beca que fue mi caso yo tenía una beca dentro de la universidad y también puede ser un capítulo como Wikimedia Colombia o también puede ser algún otro tipo de financiación externa Hablando una vez más sobre las funciones de Wikimedia en residencia en este caso ahora dentro de la institución ellos trabajan para ampliar el alcance de las colecciones existentes apoyan el desarrollo y habilidades de competencia entre los voluntarios de Wikimedia colaboradores y funcionarios y empleados también ayuda el personal de la institución a desarrollar comunicaciones públicas y eventos que muestren su relevancia dentro de una misión mucho más amplia como institución también defienden las oportunidades para mejorar los flujos de trabajos internos y el desarrollo de habilidades internas de esta institución museo biblioteca o archivo y también facilitan las colaboraciones de Wikimedia con una comunidad más amplia con las instituciones asociadas entre los proyectos que pueden desarrollar están los eventos y maratonas de edición también investigaciones cargas de contenido modelación de datos digitalizaciones de archivos y concursos de fotografía aquí pueden ver todo que un poquito de lo que vengo hablado hasta ahorita ya podemos ver que esto va apareciendo aquí entonces los concursos de fotografía estas cargas de contenido todo eso son actividades de los Wikimedia en residencia y voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante y cómo crear un Wikimedia en residencia el primer paso es identificar los objetivos y el formato de la residencia el punto dos identificar el tipo de financiamiento financiación si es algo externo una beca de estudio un capítulo Wikimedia asegurar este financiamiento reclutar este residente hacer todo un proceso de decisión para ver cuál es la persona apropiada para eso y después iniciar la residencia aquí también tenemos un documento que ayuda a entender un poquito cómo es la institución puede pensar sobre esta posición cuáles son los beneficios para ellos y cuáles son los beneficios para nuestra institución cuáles son los riesgos todo el trabajo involucrado este pdf es una referencia para eso yo voy compartirlo en la actividad que vamos a hacerlo aquí tenemos un mapa de los Wikimedistas en residencia alrededor del mundo yo creo que está un poquito desactualizado porque creo que es de 2020 hoy en día ya tenemos más punticos ahí bueno con este mapa yo quiero decirles que nosotros tenemos Wikimedistas en residencia que es de lo que venimos hablando hasta ahorita pero hay otra cosa nueva que se llama Wikimedistas Unlarge que es un Wikimedista que estaría en distintas instituciones al tiempo entonces tenemos un Wikimedista muy famoso en Estados Unidos que está en Metropolita y también hay otro caso interesante de Nueva Zelanda que es un Wikimedista que llaman de nacional o sea está presente en distintas instituciones nacionales del país ayudando a hacer esta iniciativa dentro de la parte nacional también pueden ser internos pueden ser pasantes académicos visitantes o que llamamos de Wikimedia Fellows es un asociado que va hasta allá y hace alguna actividad y también hay otras residencias algunas Wikimedistas en residencias que son más cortas de algunas semanas y pocos meses residencias medianas para de algunos meses algunos años y también perdón que pasó algo aquí también existen algunos ejemplos de Wikimedistas en residencias que dejaron de ser residentes por un tiempo y después pasaron a ser colaboradores fijos de la institución entonces fue creada una posición de manera permanente pero también hay esas residencias basadas en proyectos únicamente va a trabajar con una cosa específica dentro de la institución y después que este trabajo se termine va para otra institución o trabajar con algo más y como he comentado también hay las residencias que son gerenciadas por los afiliados como por ejemplo Wikimedia Colombia podría ser una de esas también del Reino Unido y yo creo que en Brasil también pasa hay diferentes capítulos que hacen eso aquí también tenemos una timeline de todos los Wikimedistas en residencia aquí solamente de cupo del primer año hasta 2017 pero podemos ver que los primeros el primero fue un británico de British Museum duró algunos meses eso pasó en 2010 y después de eso entonces muchos otros pasaron a acontecer y los Wikimedistas en residencia también pueden unirse a un grupo que se llama y Wikimedistas en residencia de redes de colaboración es una traducción que yo hice más o menos ok Wikimedias en residencia exchange network es un grupo que ofrece para que las personas puedan hacer partes de este grupo es una hacer una afiliación organizacional que es fuera de la organización pero son Wikimedistas en residencia que pueden colaborar en otros proyectos hacen reuniones periódicas en línea y ahí presentan proyectos y también reciben varios comentarios e incluso discuten sobre los listados y todo que pasa a través de correo electrónico y en realidad es una red profesional global todas las fotos que mostré al principio es una idea de que lo estoy de todo esto que estoy hablando estos Wikimedistas en residencias hacen distintas actividades también ellos documentan las actividades de newsletter de manera mensal y también global podemos ver aquí muchos países Albania Argentina Bélgica Alemania Nueva Alemania Nueva Zelanda Suecia varios países distintos y también varios proyectos al final tenemos algunos proyectos también realizan investigaciones como por ejemplo este ejemplo que es muy interesante de Action Plan for Wikipedia que es un plan de acción para Wikipedia con bibliotecas en capacitación en México fue una actualización muy interesante yo no me acuerdo ahorita si era un proyecto de maestría o de doctorado entonces aquí también organizan eventos es un tipo de residencia que promueve muchísimos eventos aquí en esta foto por ejemplo es una residencia muy interesante y está involucrada en un tema específico una de las Wikimedistas ella trabaja por ejemplo apenas con género trabaja para mejorar los archivos sobre las mujeres en Wikipedia porque este tipo de archivos no hay muchos y tampoco tiene buena calidad yo no voy a hablar sobre eso aquí pero hay un universo de Wikipedia en relación a la cuestión de género entonces no hay muchas informaciones suficientes sobre este tema entonces el Wikimedista de residencia trabaja dentro de esta institución solamente con este tema y este fue la última Wikimedista que hizo el proyecto lo cual descubrió que las imágenes más accesadas en la institución eran las mujeres negras y también la parte más importante de los proyectos son los que tienen que hacen digitalizaciones como libros y otras cosas tenemos muchas cosas como Herlef y Glam que ayudaron las asociaciones con a la parte de Glam en India trabajaron con archivos raros libros y obras de arte de gran importancia histórica en este país y todo eso fue hecho por Wikimedistas en residencias también documentación de lenguas populares indígenas que fue hecho en Nigeria también que preservaron preservar y también documentar todo eso y es y otro proyecto que es este que para mí es el más inspirador el anterior también para mí fue increíble pero este para mí más que fue la digitalización de más de 3.000 manuscritos en hoja de palma para preservar la cultura y el patrimonio literario de Bali y también para rever el idioma de Bali y que pudiera llevar este nuevo idioma a Luxor que es una de las plataformas que tenemos y fue uno de los proyectos más hermosos que yo he visto otra cosa que tenemos son las cargas de contenido que yo ya he comentado que son los proyectos de upload y cargas de contenido patrimonial cultural datos y también imágenes y además de los beneficios de la forma de Wikimedia que estos proyectos aumentan la cantidad de contenidos abiertos también ayudan las instituciones culturales para preservar y compartir el conocimiento alcanzando incluso las son acciones institucionales de educación y cultura ya he hablado mucho sobre eso lo otro que tenemos son los proyectos de datos estructurados abiertos que son proyectos que vinculan otros proyectos de datos abiertos son proyectos de datos estructurados abiertos y también proyectos más técnicos es muy interesante que uno de ellos es el slave trade que creó una página de código abierto para descubrir conectar y visualizar más de 600.000 personas que fueron escravizadas y a partir de este proyecto él creó 5 millones de puntos de datos es un site muy bello me gustaría mostrarles aquí pero creo que se va a demorar para hacer eso también hay otros proyectos como visualizaciones interesantes como por ejemplo un proyecto de Brasil que fue hecho por en residencias que ayuda a investigación y descubiertas de metadatos y algo institucional incluso ayuda a corregir estos metadatos que traigo aquí para ustedes en esta diapositiva es el tipo más popular de media que hace parte de la institución que es la parte de fotografía una tarjeta postal literaturas para que tengamos una idea de todo que hace parte de la institución aquí son los lugares de nacimiento de los artistas de la colección tenemos de Brasil alguna cosa en América del Sur y mucho más en Europa y aquí no sé si voy a poder mostrarles hay una cronología que muestra la fecha de nacimiento de los artistas de la colección y también una otra tabla plantilla que muestra las pinturas que representan a indígenas o negros en la colección de la institución yo espero que puedan ver muy bien por ejemplo aquí esto fue posible realizar a través de este proyecto aquí que tenemos también miramos el listado la plantilla de pinturas que retrataban personas de color indígenas dentro de la institución y con otras y con demás informaciones aquí tenemos una diapositiva que a través de esta iniciativa que une todos estos datos la unión de datos de iniciativa en caso aquí el Metropolitan Museo que identificaron la ubicación de nacimiento de los artistas más famosos de la colección y aquí también que tenemos los archivos que tenemos en la biblioteca nacional del país de Gales aquí también hay otro gráfico de conocimiento de Wikidata mostrando los temas presentados en esta institución que sería la escuela de Rio Hudson y también hay tenemos minijuegos que es también los metadados de las colecciones como Wikidata Depiction Exploration o Wikidata distribuido de Game entonces aquí hay muchas colecciones de distintas instituciones también se usa juntamente con la inteligencia artificial principalmente para construir el museo de arte a escala global que desarrolló este juego aquí y que incluso hicieron un evento donde llevaron computadoras para el museo de manera física y las personas que visitaban el museo podrían jugar este juego contribuir para los proyectos de Wikimedia y también para aumentar los metadatos de estas instituciones entonces lo interesante aquí es cómo este Wikimedia hizo todo este trabajo y hizo con que este trabajo pudiera ser exhibido físicamente en la institución este trabajo de este Wikimedia también fue muy interesante porque a través de este trabajo de los datos él pudo encontrar una conexión que hasta ahorita era desconocida entre el vestido que está en el cuadro de Porteit que es el cuadro de la Madame X él descubrió que esta pintura que es muy famosa dentro de la colección del museo estaba retratando un vestido que fue usado como inspiración con el filme Hilda que fue usado por Rita Hayward que fue considerado uno de los más hermosos de la época aquí hay otros ejemplos también el de los juegos museo de juegos de Brasil aquí también tenemos este objetivo para mejorar todo que el museo posee y aquí para mostrar cómo aparece este juego en el museo aquí hay otro juego que combina imágenes WIC Media Comuns de Datos es un juego donde podemos describir mejor las imágenes que están presentadas ahí todo eso con la finalidad de traer una idea y quiero decirles que estas exposiciones de WIC medistas en residencia sus objetivos además de la institución porque ellos están ubicados en apenas una institución ellos sirven para alimentar esta red de conocimiento y conexión global entonces desde sus instituciones con otras fuentes de datos con Google otros museos otras plataformas eso todo se transforma en una red entonces antes la institución guardaba y controlaba sus objetos y tenían estas barreras físicas ahora todos estos objetos ya están en esta red de conocimiento y estos WIC medistas en residencia son los responsables por hacer estas conexiones y bueno mi presentación era esa me gustaría ahorita pasar para la actividad podemos un momento que voy a parar de compartir mi pantalla Giovanna no sé si que los grupos de una hoy es deixa yo ver aquí cuántas personas 66 ah entonces es yo ver aquí si a gente Paula si a gente conseguir criar 5 grupos creo que podemos crear 5 grupos con todos que estamos acá pero antes de crearlos quiero explicar la actividad bien bueno la actividad es muy sencilla porque somos un grupo muy grande de personas sería muy difícil hacer algo así más más complejo voy a volver a compartir algo con ustedes un minuto bueno voy a compartir con ustedes entonces esta diapositiva cada grupo va a recibir una diapositiva distinta la idea es que que ustedes crean un week medista en residencia para ustedes aquí ustedes van a crear este week medista van a usar la cara si las gafas pelo ustedes van a crearlo pero quiero pedirles que al crear este week medista en residencia que por favor intenten responder en la medida del posible en las notas de la presentación que esta persona haría dentro de la institución que ustedes imaginan que actividades esta persona específicamente tendría interés y que le gustaría hacer que problemas y soluciones esta persona podría traer a este dentro de este rol dentro de la institución entonces también quiero pedirles que pongan sus nombres de donde son y también aquí el nombre del week medista que ustedes crearon y aquí también en esta diapositiva hay un enlace esto está en inglés este tema quien quiera puede acceder a eso también ahí van a encontrar unas preguntas que van a ayudarlos a pensar en la elaboración de este personaje de este week medista en residencia y la idea de los grupos es que ustedes tendrán más o menos unos 10 minutos para hacer esta actividad y responder y responder las preguntas y después otros 10 minutos para una discusión entre los grupos para que puedan hablar todo lo que pensaron al respecto de su muñequito y también que después ustedes van a escoger una persona del grupo que va a contarnos para todo el grupo todo lo que ustedes hablaron en este grupo que estaban yo creo que sería eso voy a compartir ahora los enlaces por favor para cada grupo Paula voy a dejar que tú hagas la división de los grupos dale entonces ok entonces voy a enviar a salas distintas y no sé si entonces tú enviarías el link de cada presentación a cada grupo ah ok ya entiendo listo entonces los voy a mandar de nuevo otro anuncio parroquial también quedó en el chat el link de la lista de asistencia ya lo pueden ir llenando listo Paula ¿puedes oírme? sí ah ok tú me estás enviando para la sala 5 quédate acá yo me voy a quedar así porque yo no voy a poder hacer la traducción de los 5 grupos no tranquila tranquila listo ok entonces me quedo acá listo creo que faltan varias personas por unirse Paula pienso que quizás ustedes pueden como entrar en cada uno de los grupos y compartir el enlace una vez más porque no sé si ellos tienen entonces grupo 1 sala 1 grupo 1 sala 2 voy entonces a moverme entre cada sala ya hablamos quedaré ¿cómo? voy a quedar como en este espacio dale muchas gracias Johan ya nos vemos están vengo a compartirles nuevamente cuál es su grupo y hola yo no alcancé a gestionar el formato de asistencia porque me salió de una vez en compartir de la reunión pequeña tranquila tranquila en cuanto regresemos a la sesión grande les vuelvo a compartir el link de asistencia por ahora les voy a compartir el link de la presentación del grupo 1 ¿listo? bueno listo cualquier cosa yo estoy pendiente y podemos me pueden estar preguntando por el chat si no estoy mal y déjenme ver ya entonces ahorita hablamos ahora lo es Fernando hola hola voy a dejarles el link de la de la presentación específica del grupo 2 nosotros le dimos a uno que dice ahí 2 donde dice ah listo perfecto pero te iba a preguntar una cosa Paula es que pues como estos grupos son aleatorios pero creo que la pregunta asume que somos de una institución o algo así ¿no? o eso no lo entendí muy bien sí pero pueden creo que pueden decir como entre ustedes y crear un Wikimedia en residencia como para una institución específica o imaginario entonces sí listo entonces cualquier cosa igual creo que me pueden escribir por la sala o sea desde el chat me pueden escribir a mí directamente entonces estoy pendiente también de cualquier duda que tengan hay una cosa es que de pedir ayuda es que yo lo sé pero de cuando era profesor nunca fui estudiante entonces no sé dónde está creo que está en bueno a mí no me sale pero hay un botón que dice pedir ayuda en la barra de pronto en la sala de grupos pequeños bueno ahí miramos hola este es el grupo uno nuevamente ese es el grupo tres ah listo quería preguntarle si pudieron acceder bien a la presentación sí sin problema listo les dejo el link por si algo pasa esa es la ah creo que se los se lo envié a Cristian Camilo listo ya se los vuelvo a dejar acá todos y la asistencia a Paula que yo no alcancé a hacer clic en la presentación tranqui Juan yo creo que cuando regresemos se los mando se los vuelvo a mandar igual bueno entonces cualquier cosa también creo que me pueden llamar con un botón de ayuda que hay por ahí entonces sí cualquier cosa estoy súper pendiente listo yo ya estaba llenando ahí un apartado hola venía a preguntar si tuvieron problemas para ingresar a la presentación pero veo que no entonces una pregunta que ven a Paula es uno solo el grupo ¿cierto? sí la idea es que lo construyan colectivamente ok muchas gracias listo cualquier cosa hay un botón a mí no me aparece pero debe haber un botón que dice pedir ayuda es para que ustedes me llamen si tienen dudas o algo ah super ok gracias listo gracias Paula estoy súper pendiente Karen decía Karen vos estás escribiéndole por acá algo es que yo vi que por acá ya le hago hola hola qué pena solo venía a preguntarle si han tenido algún problema para ingresar a la a la presentación pero veo que no 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 ya vamos súper avanzados avanzarán digo entrarán a la del grupo 5 ¿cierto? sí a la del grupo 5 super listo entonces cualquier cosa en la barra les va a aparecer un botón que dice pedir ayudas para que me llamen en caso de que tengan cualquier duda listo perfecto ok gracias super estoy pendiente entonces de todo Paula yo tengo una pregunta es que veo que hay varios personajes pero es cierto que solamente se hace uno sí la idea es que si no estoy mal en la presentación de Giovanna como que hay varias preguntas y varias cosas entonces la idea es como que según entiendas que lo vayan completando listo listo entonces eso quedo súper pendiente me avisan entonces dale gracias listo super eh y qué pasó con las personas que no se unieron yo no he podido no sé ah bueno voy a asignarlos entonces uno por uno a ver si de pronto así se puede veamos yo quiero hacer una pregunta cuéntame mi nombre es José Antonio Fernández Arángola saludo desde el Museo de la Rera Madrid Cundinamarca me gustó bastante Madrid Cundinamarca no España sí usted también está en Madrid sí yo vivo acá en Madrid ajá que bueno mire tenemos que ver la aula del Museo de la Rera ya vino a conocer el Museo de la Rera no no por favor aquí tiene este rostro que lo construye desde el año 2018 la pregunta la pregunta que le quería hacer era lo que la exponente ahorita de Brasil sería que nos podría pasar esa información ese material para uno volver a pegarle una leidita es que hoy precisamente tengo conferencia tengo conferencia en el museo porque hoy estábamos estamos en Semana de Patrimonio de Madrid y Polinamarca y tenemos el cuarto día y teníamos dos arqueólogos que nos estaban yo participé pero sí se me quedaron algunas bollitas y con algunas inquietudes con la conferencia entonces sería bonito pues que pudieran compartir eso súper sí la idea sería entonces que apenas termine Giovanna me puede mandar el pdf de la presentación y yo se los compartiría junto con la grabación de la sesión también de hecho voy a compartir antes de volver a iniciar y cerrar el tema voy a compartir los enlaces de todas las diapositivas para que puedan acceder a todo que presenté aquí y nosotros tenemos apenas algunos minutos y me gustaría compartir con todos ustedes los distintos las distintas diapositivas de cada grupo y también pedir para quien quiera no que quien se quiera quiera ser voluntario para comentar con nosotros todo lo que pasó en los grupos grupo uno yo vi que hicieron muchas actividades aquí no varios muñequitos alguien quiere hablar alguna cosa del grupo uno yo quiero hablar Germán me escuchan si ah bueno entonces inicialmente perdimos mucho tiempo tratando de de distribuirnos de entender cómo iba a ser el formato pero entonces ya cada uno empezó a trabajar y tratamos de responder las preguntas generadoras que tendría que hacer esta persona en su institución entonces nosotros hablábamos de me pasas a la la de arriba esa cinco la cinco el slide cinco hablamos que ese WIR podría ser sensibilizador podría algo que que le adolece sobre todo a estos pequeños emprendimientos a estos pequeños procesos es una labor de curaduría de contenidos y la digitalización de la memoria veíamos que hay un problema grande de acceso a información sobre metodologías sobre triunfos sobre problemas que si tuviéramos un repositorio un observatorio digamos de esa museología comunitaria habría un proceso muy interesante para para trabajar para nutrirnos para conocer fracasos para conocer oportunidades para no copiar sino para replicar los enfoques que se han tenido verdad y que actividades de Wikimedia nos interesarían pues todo esto de del arte la cultura de a veces se pasó muy rápido pero vamos a cada día a ver que más se puede hacer y sobre todo entender profes yo estoy en el escenario académico y como desde lo hegemónico desde el pensamiento hegemónico decían no le va algo al estudiante de Wikipedia porque no es una fuente válida con toda la edición con todo pero entonces ahí donde está el diálogo de sabores donde de sabores y de saberes entonces también es ese papel de difusor de esos espacios que si son de combo que si son pues pues para todos y son abiertos y desde la ética claro está y de la ciudadanía los problemas que puede traer pues el cruce de actividades a veces también somos recelosos ¿verdad? y es a superar eso de ah es que yo no subo mi fotografía porque me la pueden copiar o cosas de ese estilo entonces pueden haberse los profesionales cruzarse en las actividades entonces tendríamos que ver qué clase de WIR podríamos recibir o podríamos nosotros colaborar en otros escenarios y las soluciones regularizar los procesos de curaduría archivo y sobre todo comunicación no sólo entendería como la difusión sino la interacción que tanto funcionarios que tanto voluntarios que tanto asistentes somos interlocutores válidos ¿verdad? y que estamos en un contexto que estamos en un territorio entonces también la solución desde las culturas y que las soluciones sean muy endógenas eso creo que lo teníamos para compartir pues no estaba perdón yo estaba cambiando de canal de interpretación muchas gracias por todo que hablaste me gustó muchísimo como se dice inglés food for top alimentó alimentó mi pensamiento además el otro intérprete habló que a veces la persona tiene celos de su colección ya oí hablar mucho de eso pero en verdad en realidad yo no había oído hablar de eso más si es verdad también me gustó muchísimo el personaje que hicieron en el grupo 1 también pido perdón porque fue la primera vez que usé este juego mucha gente quedó un poco confundido de cómo coger eso pasar y montar este muñequito pero a mí me gustó mucho lo que comentaste muchas gracias cómo estamos sobre la hora me gustaría saber ahora sobre del grupo 2 a quién quién va a hablar del grupo 2 no sé pues nosotros pues puedo hablar nosotros tuvimos inconvenientes al inicio para poder dialogar para podernos conocer saber quiénes estábamos no pudimos llenar nuestro nuestro muñequito lo que nos concentramos fue como más bien en las preguntas llamamos a nuestro personaje man x admiración porque es admirable poder empezar a hablar de esto cuando no manejamos el tema no entonces empezando porque para nosotros es eso no más cuando no nos conocemos realmente entonces partimos de quién está sobre todo que trabajamos la mayoría de nosotros en museos y cuando trabajamos en museos hablamos de las colecciones y todo lo que representa una colección una colección es dinámica es viva y nuestra transformación desde todos los entonces más que en el personaje porque como teníamos las diapositivas al final dijimos bueno las preguntas y luego el personaje y por eso pues no lo alcanzamos a desarrollar en el último entonces nosotros tenemos para cada positiva para cada pregunta entonces si podemos las preguntas no antes en la pregunta María Eugenia te estamos escuchando bien entrecortada si se le está escuchando entrecortado lo siento yo yo entendi que la internet la cayó o algo así no sé lo siento algo está pasando con mi internet Dale, si quieres podríamos pasar al grupo 3 mientras me abro en Genia Voy a pasar al grupo 3 entonces, pero quería agradecer lo que ella dijo Bueno, voy a pasar para el grupo 3 pero quiero agradecer todo que María Eugenia comentó porque yo sé que es una actividad difícil para hacerla así de la nada es un poquito difícil pero yo leí que el grupo 2 escribió, yo vi que ellos dividieron esto y las preguntas en distintas diapositivas entonces, en la parte de gestión de los recursos también tenemos aquí permisos institucionales libertad de la información para la pregunta 3 también el levantamiento de la información de metadatos esta es una actividad muy interesante que a veces puede ser difícil para algunas instituciones pero me gustó muchísimo este primer conocer el ecosistema WIC y también divulgar la colección a través de los medios digitales eso todo es muy bueno muchas gracias por todos que colaboraron en el grupo 2 entonces, ahora voy a llamar el grupo 3 vamos a ver ya veo aquí algunas caritas bueno, pues tomo la palabra por el grupo pues nosotros primero hicimos una presentación de cada uno de nosotros en qué área estábamos trabajando y ya entonces lo que hicimos fue dividir las diapositivas cada uno pues hacía haciendo su propio su propio emoticons su propio wheel y pues no nos quedó tiempo en esa en esa construcción para profundizar en las en las en las preguntas ¿cierto? en los 10 minutos pues estuvimos digamos que interactuando con con las imágenes y hasta ahí nos dio el tiempo sin embargo pues yo creo que que respecto a la a la pues a las preguntas a las cuatro preguntas muchos de nosotros estamos de los del grupo estamos pues trabajando en museos ¿cierto? en librerías en escenarios culturales entonces pues esa persona tendría que cumplir una parte pues muy importante de las relaciones ¿cierto? con instancias para pues fortalecer el tema de la difusión del patrimonio ¿qué actividades nos interesarían? todo lo que tiene que ver con el patrimonio ¿cierto? con el patrimonio cultural tanto material e inmaterial ¿qué problemas podría tener la posición? pues creería yo que habría que establecer muy bien las funciones de esa persona para que de pronto no 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 se presentara una troca ¿sí? de funciones por ejemplo con un director con un coordinador con una persona que está pues en no duplicar trabajos y las soluciones que puede traer pues todo el tema de potenciar la visibilización ampliar esa difusión de los elementos de las colecciones básicamente lo que pienso desde mi punto de vista muy bien muy bien muchas gracias Christian fue una respuesta muy completa y muy bonita que pena ya pasamos del tiempo voy a pasar para los demás grupos pero antes quiero invitarlos a quien les gustó esta actividad entonces aquí ya vimos que tenemos muchas respuestas divididas y que caso quieran continuar después de nuestro encuentro terminar sus muñequitos pueden hacerlo no hay lío es una actividad para que pensemos un poquito ¿vale? muchas gracias por compartir las ideas de su grupo ¿vale? muchas gracias Christian bueno vamos a pasar para el grupo 4 ¿alguien del grupo 4? hola buenas tardes bueno pues nosotros no nos presentamos nunca supimos quienes estábamos ahí pero igual logramos como crear nuestro nuestro wikimedista y ella se llama Patrimony y se le conoce más como Moni y trabaja en Caliwood y para responder las preguntas la primera pregunta dijimos que lo que ella tendría que hacer en su posición es digitalizar archivos realizar estudios de públicos tanto de las personas que van al museo como de las que acceden pues como a la wiki y subir todos estos datos para que puedan ser posteriormente analizados creo que entendimos mal esto bueno no sé porque qué actividades wikimedia te interesa o le interesan a ellas pues dijimos que les gusta pues le gusta la fotografía y el cine también tiene interés en los avances técnicos y tecnológicos de los instrumentos pues asociados como al cine y a la fotografía y los desarrollos tecnológicos como los de wiki commons y wiki data pues lo que le permite estar en articulación con instituciones afines tanto en lo local como a nivel latinoamericano con relación a los problemas dijimos que de pronto puede tener dificultad para iniciar una comunidad pues wiki en su región consideramos que también es posible que haya problemas de financiamiento para sus equipos y también incluso para el servicio de internet que en algunas instituciones sucede que toca que incluso poner sus propios los propios equipos o el propio internet y otra cuestión es que consideramos que de pronto puede haber alguna algún desconocimiento legal sobre las normas de propiedad intelectual que pues que le genere como situaciones en su en el desarrollo de su de sus actividades pues porque se está trabajando con obras de otros autores y demás y finalmente dijimos que las posibles soluciones es que se pueda lograr ampliar reconocimiento de la institución y pues obviamente de su colección o de su archivo conectar la institución con otros lugares físicos pero también con otros espacios con otros lugares del mundo pero también con otras personas y con otros procesos y aplicar a programas de estímulos a nivel local y nacional que le permitan buscar financiación para el desarrollo de la actividad en la institución María muchas gracias aquí está muy bien organizado me encantó el nombre de de la UIC medista en residencia de ustedes es muy muy chévere muy inteligente por parte de ustedes también quiero mencionar rapidito la respuesta del punto 3 de hecho fue muy bien elaborada estas respuestas porque la dificultad para iniciar una comunidad por problemas de comunicación problemas de financiación y también la cuestión de darse a entender toda la cuestión de propiedad intelectual y derecho del autor yo no puse mis diapositivas ahí pero en el Open Glam Server uno de los análisis que hacen en las publicaciones que tienen analizando los datos justamente estas tres dificultades sobre todo las dificultades estas dificultades están en América del sur África y sur de Asia es una cuestión de más que todo de recursos financieros estructura es la realidad de una institución en América Latina muchas gracias está excelente y ahora vamos a pasar al grupo 5 que ya estamos muy atrasados que pena con ustedes pero me gustó muchísimo Dawik me diste en residencia del grupo 5 está hermosa ¿alguien para hablar del grupo 5? Hola buenas tardes mi nombre es Nicole y pues bueno rápidamente por el tema del tiempo voy a explicar nos llevó mucho tiempo también construir a Juanita pero intentamos en la parte de abajo responder las preguntas para de que tenía que hacernos nuestro wikimedista residente y pues bueno la discusión del grupo 5 se basó principalmente en el problema de las leyes de los derechos de autor en Colombia entonces una de las funciones de ella sería pues pues representar al museo en esta parte de los derechos de autor de la construcción de ley de derechos de autor y también en la construcción de ley de museos pero también pues digitalizar el contenido y cargar contenido multimedia e informativo en la plataforma de wikimedia y wikimedia y de wikipedia entonces pues ella tiene muchas manos porque tiene que hacer muchas cosas como muchas de las personas que trabajamos en los museos de Colombia y pues bueno así a grandes rasgos pues puede solucionar muchos problemas dentro de la institución pero también puede tener problemas de financiación tiene que tener muchas otras opciones para buscar como lo mencionaba el grupo anterior en los estímulos y demás para poder continuar con esta labor en su museo entonces pues bueno ese es un resumen de toda la discusión que tuvo el grupo 5 muchas gracias muchas gracias Nicole Nicole muchas gracias me encantó muchísimo que usted trajo el grupo 5 y 4 tuvieron algunas discusiones muy similares en relación a derechos de autor digitalización yo creo que sí realmente esto Paula me gustaría hablar contigo que yo creo que es muy interesante y recibir todas estas dudas y cuestiones inquietudes para los próximos tres seminarios que van a pasar en las próximas semanas y para que caso tengan alguna duda aún sobre la presentación pueden comunicarse conmigo conmigo o incluso con Paula que está en Colombia yo creo entonces continuamos pensando en estas cuatro preguntas y también pensar en colaboraciones actividades y aprender muchísimo más en los próximos encuentros muchas gracias a todos para todos que respondieron y también los voluntarios para pasar su voz para todos yo sé que pasamos un poquito del tiempo agradecemos a todos que se quedaron hasta el cierre Paula no sé si quieres hablar algo sí claro pues quería agradecerte mucho Johanna por traer este ejercicio y por tu presentación creo que ha sido muy buen una muy buena apertura para este seminario sí creo que me recojo un poco en lo que ya has comentado y un poco para responderles a los participantes creo que sí podríamos crear un grupo de WhatsApp podríamos quizá enviarles una encuesta por correo para que compartan sus números y crear este chat y bueno agradecerles un montón también por haberse quedado hasta el final por ser tan proactivos en el ejercicio y de nuevo agradecer a Johanna a la fundación a Alexandra también por apoyarnos en esta traducción y al programa de fortalecimiento de museos que Janet está acá creo que su participación ha sido muy importante en la construcción del seminario y también en estos espacios de encuentro y bueno no sé creo que ya podríamos cerrar acá entonces recuerdan que nos veía nos veríamos dentro de ocho días a la misma hora y les estaremos también compartiendo todos los materiales de la sesión vía correo entonces bueno nos estaremos hablando un gusto con usted también gracias gracias Paula muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego gracias gracias paula quería solo agradecer a usted no sé si está ahí ainda muchas gracias por el espacio paula quiero agradecerte muchas gracias por el espacio no muchas gracias a ti Joana de verdad creo que fue un gran inicio y de verdad también nos has ayudado un montón en Wikimedia Colombia gracias gracias también yo fui un poco confusa con los diferentes en la hora que yo estaba presentando la tela no daba no daba para trocar pero no daba para trocar de vuelta para el canal original un poco confuso pero creo que funcionó y muchas gracias muchas gracias paula y Joana de parte del programa fortalecimiento de museos del museo nacional creo que hemos hecho un muy buen trabajo en equipo y la gente muy emocionada con este tipo de proyectos entonces felicitaciones a las dos y pues a todo el equipo que está apoyando que se pueda realizar este proceso y además conecta museos e instituciones culturales en todo el país es lo más importante si no muchas gracias y también Janet también me ayudaste un montón con la convocatoria con todo o sea con la construcción también del programa creo que si es como una alianza muy importante lo que se está gestando muchísimas gracias a las dos y entonces un abrazo lo mismo y también de verdad muchas gracias Alexandra creo que fue un trabajo maravilloso y te disculpa de verdad todas las molestias que hubo pero pues eso creo que salió muy bien y pues bueno estaré muy pendiente como del proceso de aquí en adelante listo muchas gracias a ustedes dos estoy muy contenta también por haber colaborado aprendí muchísimo también con todo eso que también es la primera vez sobre el tema yo nunca no pensé que era tan hermoso como realmente es entonces muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias no Giovanna también me oyes Giovanna ok entonces voy a hablar en portugués rápido ok muy gracias gracias Giovanna también por el evento por el tema maravilloso aprendí mucho es muy interesante todo eso y esperamos que más para frente si necesitan de mí voy a estar a disposición espero que tenham gustado do trabajo y as veces Giovanna aceleró un poquito entonces yo también tengo que acelerar pero después ya pausaba no tem problema fue todo muy bien creo que todos ficaran muy satisfeitos entonces estoy a disposición de ustedes y parabéns por el trabajo de ustedes que es maravilloso ok gracias entonces está bien yo creo que ya puedo salir o que van a necesitar aún me necesitas Paula no yo creería que ya estamos bien ok ok entonces nos vemos en una próxima Giovanna a gente se ve en un próximo evento quien sabe ok hasta luego chao muchas gracias por todo no gracias a ustedes gracias que estén muy bien adiós chao chao